La jefatura de la Policía Local ha hecho balance este miércoles del pasado mes de enero, un periodo que ha dejado entre los datos más destacados los relacionados con tenencia o consumo de drogas con 306 denuncias. Las comprobaciones de empadronamientos han sido otro de los puntos clave de los pasados 30 días, realizándose un total de 576 que han finalizado con el inicio de expediente de baja a 119 ciudadanos por incumplimiento de la normativa vigente al respecto. No han quedado fuera tampoco las habituales atenciones relacionadas con el tráfico, atendiéndose 88 accidentes en los que 33 ciudadanos resultaron heridos. Además, se han realizado dos pruebas de alcoholemia a conductores implicados en accidentes, superando en ambos casos las tasas permitidas y trasladándose las diligencias oportunas a la Policía Nacional. En lo que se refiere a los servicios humanitarios, se han desarrollado 105, destacando 70 solicitudes de traslados a los servicios de urgencias del Hospital Universitario. Además, se ha colaborado en 54 ocasiones con los bomberos, en 25 con el Cuerpo Nacional de Policía en materia de seguridad ciudadana y en 8 con la Guardia Civil para regular el tráfico de la N352. Finalmente, y en lo que se refiere a las detenciones, se han realizado 17 tras diligencias practicadas en el Cuerpo Nacional de Policía, 8 por delitos contra la seguridad vial, 15 por incumplimiento de la ley de extranjería por entrada ilegal en España, 8 por intervenciones en reyertas y 13 por presuntos robos con fuerza en las cosas o con violencia e intimidación.